Lo que necesitas saber está en Las Cosas Como Son, con Pablo de León. Si suena esta música quiere decir que viene ella, que viene Pellis Zambrano, porque ella en la pausa, mientras escuchamos música, Alejandra Garce, ella dijo, no es hora ya que se abra ese vino, y acá estamos. ¿Cuánto tiempo le vamos a dejar airearse? Es una palabra de mis abuelas. Orear. Le falta un ratito, ¿no? Y es un vino intenso, necesita su tiempo, pero mejor en la copa. Hay que esperarlo, Pellis. Ok, lo esperamos. Pero la que no vamos a esperar. No. Es a la que nos trae historias de la música, buena música, cosas que no conocemos, picantes, divertidas. Es ella. La DJ de Las Cosas Como Son. La mejor risa de la M y la FM Argentina. Eso puede ser. Quiero la categoría Mejor Risa, Aptra. Ponete las poni, que tenemos acá la ganadora. Con ustedes, Pellis Zambrano. Bueno, muy bien, y yo les dije esto cuando llegué aquí a este programa. A mí me gustan los aniversarios y esta semana se cumplió un aniversario de la salida del disco Unplugged de Nirvana. Unplugged en New York se llamó y empezaba así. El disco de Nirvana es el primer álbum póstumo de la banda porque se grabó en el 93, pero salió como disco a la venta el 1 de noviembre de 1994. Ayer se cumplieron 25 años de esa salida. ¿Por qué sale un disco del MTV Unplugged? Ahora, si lo miramos ahora, parece una cosa muy lógica, pero en su momento, como salió después de la muerte de Kurt Cobain, fue para combatir la piratería. Pensá que hasta ese momento solamente lo habíamos visto en MTV. Después de haber sido grabado, fue en mediados de noviembre del 93. Salió al aire un par de veces, tuvo muchísimo rating, imagínate, año 93. Después se muere Kurt Cobain y había versiones piratas por todos lados de este disco, que finalmente el 1 de noviembre del 94 sale en su formato cassette y CD. Era una cosa como muy novedosa. Bueno, la decisión de hacerlo, piensen, volvamos otra vez a esta década, a los 90. Volvamos. Estaba muy de moda que MTV era todo, ¿no? Si aparecías en esa pantalla, eras conocido para el mundo. Nirvana no necesitaba eso, pero la insistencia fue tal que Kurt Cobain dijo, bueno, está bien, vamos a hacer un show Unplugged, pero no lo vamos a hacer como lo hacen todas las bandas. Vamos a hacer algo distinto. De hecho, en la lista de canciones, si nos ponemos a mirar, no está el máximo hit, Smells Like Teen Spirit. Ese disco, ese hit tan moco que no lo quisieron hacer acá cuando vinieron a tocar la única vez en el 92 en vivo en Argentina. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, bueno, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer otras canciones. Y me parece que es un disco hermoso para que todos conozcamos el lado B de Nirvana. Es el disco que vos podés poner en tu casa con tu vieja y con tu tía. Y nadie va a decir, ¿qué es eso? Ese ruido. En mi caso no creo que digan eso, pero no importa. No, sí, 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 lo van a decir. Bueno, vamos a escuchar un poquito más, porque en este disco hubo muchos covers. Y uno de esos covers es esta canción que estamos escuchando, se llama The Man Who Sold The World, y es de David Bowie. 25 años después y todavía hay gente que no sabe que esta canción es de David Bowie y no de Nirvana. ¡Qué bárbaro! Créase o no, la verdad que también la hizo llegar, no era una canción que no fuera conocida, sino que la hizo llegar a otro tipo de público. A Kurt Cobain le preocupaba no estar a la altura de lo que se requería para hacer un unplugged. Piensen que el unplugged eran ellos tres que en su formato original era mucho ruido, guitarra con distorsión, una batería súper pulenta a manos de Dave Grohl. Y acá al tipo le pusieron escobillas, todo muy tranquilo, la guitarra acústica. Entonces, claro, tenían que elegir una lista de temas que fuera acompañando esto, ¿no es cierto? De hecho, hay una canción en la que Chris Novaseli, que el bajista, toca el bandoneón, el acordeón, mejor dicho. Porque tienen que estar realmente a la altura de las circunstancias y elegir una lista distinta de canciones. Además, hay otro rasgo característico, hace un par de programas hablamos del suéter famoso que tenía puesto Kurt Cobain, que iba a ser subastado, cosas que se convirtieron como muy icónicas y de las que se habló mucho tiempo. Otra cosa de la que se habló mucho tiempo fue del decorado, porque estaba lleno de velas negras y de lirios. Claro, a los cinco meses Kurt Cobain se suicida, entonces todo el mundo decía, ah, esto era un funeral, nos estábamos adelantando al final y en realidad no, Kurt Cobain concebía que eso era lo más cercano que él podía decir de algo íntimo, algo como tranquilo, privado. Y de hecho, estaban tan desacostumbrados a que la gente estuviera callada en el recital que Kurt Cobain cuando terminó el show dijo, che, no le gustó a la gente, ¿no? La verdad que no gritaron, no hubo mucho espamento. Y no, en realidad era que los pocos asistentes, no sé qué serían, cientos de personas que podían asistir a los MTV Unplugged, quedaron como impactados y no dijeron nada. Hay un dato que me encanta decir siempre, que es que el día antes de que grabe Nirvana, grabó Durán Durán. O sea, imagínense la variedad de artistas que eran los que pasaban por ahí, pasó Eric Clapton, pasó Kiss sin maquillaje, pasaron millones de artistas. Para muchos era una forma de revivirse, decían, bueno, estábamos medio de capa caída, el Unplugged nos puso de vuelta en el candelero. Para Nirvana, sin embargo, fue decir, bueno, también podemos hacer esto y lo lograron. Así que, bueno, por la edición de aniversario de este disco va a haber un relanzamiento, va a haber ediciones para coleccionistas que van a salir millones de dólares y van a tener cosas que no se vieron y demás. Pero bueno, nos queda el recuerdo. Es un disco que recomiendo un montón. No le tengan miedo porque no hay distorsión, no hay grito, no hay nada. Es solamente eso. Y para irme... Gracias. Gracias por ver el video.